He de portarme siempre como si la norma de la conducta de mis actos hubiera de convertirse en ley. Immanuel Kant. En días pasados, Noticias Telemedellín informó sobre la captura de algunas personas acusadas de suplantación a la autoridad policial. Recordemos la nota. Y cuatro hombres quienes se identificaban como policías fueron enviados a prisión por exigirle una alta suma de dinero a un comerciante a cambio de no hacer efectiva una supuesta orden de captura en su contra. Según la denuncia de la víctima, los sujetos se identificaron como funcionarios de la Sijín de la Policía, quienes le manifestaron que tenían una investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y que para no judicializarlo debía pagar una suma de 50 millones de pesos. Tras las investigaciones, el CTI, con el apoyo del GAULA Militar, lograron la captura de los procesados cuando se disponían a recibir el dinero exigido en el barrio El Naranjal de la ciudad de Medellín. Asimismo, se estableció que ninguno de los capturados hace parte de la Policía Nacional. Los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de extorsión agravada consumada y tentativa de extorsión agravada. ¿Usted qué haría al momento de ser abordado por personas que se presentan como autoridad policial? Pues primero que todo, uno no va a creer en sí, ¿sí me entiendes? Porque andan, pues no tienen uniformes, no tienen, ¿me entiendes? Uno, por lo general, y lo normal, pues uno lo que hace es retirarse, ya porque uno va a decir, bueno, ¿estos quiénes son? ¿Cómo así que policías? Si uno no les ve uniformes, no les ve nada. Que se identifiquen primero, que se identifiquen. Me digo que es un policía falso, que me quiere robar. Veamos ahora el concepto que tiene la abogada penalista Ana Lucía Molina en relación con este caso. En principio estaríamos hablando de un delito de falsedad personal. Cuando hablamos de falsedad personal nos referimos precisamente a esa suplantación de un carácter o de una persona determinada. Pero cuando hablamos de funcionarios públicos, como en este caso policías, podemos hablar también de otro delito. En el caso en el que las personas que estén suplantando a los policías se encuentren vestidas o se encuentren uniformadas, precisamente con uniformes oficiales, estaríamos en presencia del delito de utilización de insignias o uniformes oficiales. Y en ese caso ya hablaríamos de una pena un poco más severa para estas personas. Ahora bien, lo importante realmente es qué pretendían esas personas haciéndose pasar por policías o por funcionarios públicos. ¿Cuál era el objetivo de ellos realmente con esa actuación? Y de ahí podemos derivar otros delitos distintos. En este caso, cuando estamos hablando de que solicitan un dinero, ejerciendo algún tipo de presión de carácter psicológico ante la persona a través de esa suplantación del carácter de un miembro de la SIJIN, estamos hablando de un delito probablemente de hurto. Y de hurto calificado por esa violencia psicológica que se está ejerciendo sobre esa ciudadanía. Este delito es un delito ya incluso mucho más grave que tiene una pena aproximada de 12 años. Cuando estamos hablando de coparticipación criminal, el delito también se tipifica como hurto agravado, lo cual aumenta incluso más la pena. En este caso, la ciudadanía, en primer lugar, si estamos en el momento preciso en el que sentimos que estamos siendo objeto de un engaño, podemos tratar de verificar con funcionarios que estén a la mano la identidad de estas personas. O si ya hemos sido víctimas de estos delitos, podemos utilizar los canales institucionales de la Fiscalía General de la Nación para proceder con la respectiva denuncia. Ahora tenemos claridad sobre las consecuencias que pueden enfrentar estos sujetos. Pero, ¿qué nos puede decir en relación con este tema un representante de la Fuerza Policial? La SIGIN es la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional. Nosotros nos dedicamos básicamente a investigar delitos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Nosotros, debido a nuestras labores investigativas, por eso andamos sin uniforme. Y al momento de ser abordados por personal de la SIGIN, que se le identifiquen como SIGIN, ustedes pueden, primero que todo, solicitar el carné que los identifique como miembros de la Policía Nacional. Y, segundo, llamar al 123 y solicitar una patrulla uniformada que acompañe el procedimiento. Nosotros, dentro de nuestros procedimientos, no tenemos establecido pedirle ningún tipo de dinero a los ciudadanos. Tienen que tenerlo claro. De parte de nosotros, de la SIGIN, especialmente, y toda la Policía Nacional, pues tenemos todos los canales para darles la confianza y pedirles que confíen en la institucionalidad y que nos ayuden con sus informaciones. Lo que sí deben hacerlo es por los canales establecidos, por eso es que se presentan inconvenientes como estos. Acá en las instalaciones de la SIGIN estamos prestos para cualquier denuncia y todo se hace con absoluta reserva. En minutos continuamos con más en Usted qué haría.